Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Que yo tengo contigo y tú quedes conmigo Ella le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estolín Mándame tu vino, en los calles se arrimó Y el ticto, conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú me lo cae y tú lo borrón Te lo pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quedes conmigo Baby dale ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tú la pica, hasta tu estolín Mándame tu vino, en los calles se arrimó El ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, tu tía comprando Lo guste más mi taquete, ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te apurando Esta es solo tú prefieres Baby dame un chance, a guayarte Allá vamos, todas las partes Por tu noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby dale ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tú la pica, hasta tu estolín Mándame tu vino, en los calles se arrimó El ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me Ay, conmigo, flow menor que me jota El más que suena, flow menor, vamos matando Si es que no le voy a contestar, me voy a chacarte, no voy a arrasar Me jajé para pagar la celula, que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Tra, 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 pa, 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 pa ¡Gracias!